Bien, en este vídeo vamos a continuar con el ejemplo de los precios de los pisos que tratábamos de explicar con tres variables que eran los metros cuadrados, el número de habitaciones y la distancia hasta la playa. En un vídeo anterior ya habíamos calculado el vector b de la estimación de beta y a partir de él habíamos calculado el vector de las estimaciones de los precios, los residuos, la suma de cuadrados de residuos y a partir de la suma total de cuadrados también el coeficiente de determinación r cuadrado. Es decir, habíamos calculado el modelo de ajuste y lo que vamos a hacer en este vídeo es estudiar la variabilidad de b, es decir, vamos a hacer fundamentalmente dos cosas. Vamos a calcular la estimación de la varianza de los errores, la estimación de sigma cuadrado, eso nos permitirá calcular el error estándar de la estimación que es su raíz cuadrada y después estimaremos también la matriz de covarianzas de b de este vector de aquí utilizando esa estimación de sigma cuadrado y analizando, mirando su diagonal principal, los errores estándar de los coeficientes. Entonces comencemos por la parte más sencilla que es la estimación de la varianza de los errores, es decir, la estimación de sigma cuadrado. La estimación de sigma cuadrado, recordemos, se calculaba dividiendo la suma de cuadrados de los residuos, que la tenemos aquí, entre n menos k menos 1. Luego aquí tendremos la suma de cuadrados de los residuos dividida entre n, número de observaciones, que son 10, menos k, número de variables explicativas, que son 1, 2 y 3, menos 1. Bien, esta es la estimación de la varianza de los errores y su raíz cuadrada, vamos a ponerla aquí, es lo que llamamos el error estándar de la estimación. El error estándar de la estimación es la raíz cuadrada de la estimación de la varianza de los errores, así que la calcularemos con la función raíz. Ahí tenemos el error estándar de la estimación. Bien, a partir de esta estimación de la varianza de los errores podemos estimar la matriz de covarianzas de B. Recordemos que la estimación de la matriz de covarianzas de B se conseguía multiplicando esta estimación de la varianza de los errores por la matriz inversa de la matriz X traspuesta por X. Luego, por ejemplo, aquí vamos a escribir la matriz inversa de X traspuesta por X, es una matriz K más 1 por K más 1, luego 4 por 4 y la conseguimos con esta función que tenemos aquí. Aquí transponemos la matriz X, la multiplicamos por ella misma, X traspuesta por X y después hacemos la inversa. Pulsamos CTRL-SHIFT-ENTER y obtenemos, vamos a poner algún decimal más, la inversa de X traspuesta por X. Bien, pues la matriz estimación de la matriz de covarianzas de B se consigue multiplicando la estimación de la varianza de los errores por los elementos de esta matriz. Luego aquí tendremos el elemento que está en G19 que lo vamos a fijar con dólares, $G$19 multiplicado por el primero y después copiaremos y pegaremos, extenderemos esto de manera que tengamos toda la matriz. Bien, pues estos elementos que están en la diagonal principal de la estimación de la matriz de covarianzas de B es la varianza estimada de A, la varianza estimada de B1, la varianza estimada de B2 y la varianza estimada de B3. Sus raíces, las raíces de estos elementos son los errores estándar de los coeficientes. Luego el error estándar del coeficiente A será este, el error estándar del coeficiente B será este, el error estándar del coeficiente B2, antes he dicho B, B1, de B2, será este, y el error estándar del coeficiente B3 será este de aquí. Estos elementos son los errores estándar de los coeficientes y están midiendo estos cuatro elementos que tenemos aquí, estos cuatro elementos, vamos a enmarcarlos, estos cuatro elementos miden la incertidumbre que tenemos sobre estas estimaciones que tenemos también aquí que vamos a enmarcar. Es decir, este valor de 211 que es nuestra estimación de A lleva asociada a una incertidumbre de 73, luego perfectamente podríamos establecer que el valor de A está en un rango de 211 menos 73 o 211 más 73. Lo mismo ocurre con el segundo con B1, 1,45 más menos 1,08. Para el tercer coeficiente, el número de habitaciones, es 39 más menos 25,47. Y para el último, menos 0,13 más menos 0,07. Bueno, por ejemplo, si elegimos el segundo, 1,45, que es la estimación del coeficiente de los metros cuadrados, y este valor que es su error estándar, la incertidumbre asociada, vemos que el valor es algo mayor que la incertidumbre que lleva asociada, pero a nada que superemos un poquito este rango, no estamos demasiado seguros de que este número, este 1,45, sea muy diferente de 0. Claro, el hecho de que no sea muy diferente de 0 nos hace pensar que quizás no tenemos razones para afirmar que la variable de metros cuadrados esté influyendo sobre el precio, o nos sirva para explicar cuál es el precio. ¿Y esto por qué? Pues porque si este coeficiente, si beta1, si el verdadero coeficiente que multiplica la variable de metros cuadrados en el modelo teórico fuera nulo realmente, eso nos llevaría a pensar que la influencia de esta variable en la estimación de precio es nula, y por tanto deberíamos eliminar esta variable de nuestro modelo. Por tanto, ¿qué es lo que nos va a interesar? Pues nos interesará, como veremos en futuros vídeos, que los valores que aparecen en el vector b, en la estimación de beta, sean en valor absoluto, no nos importa el signo, sean en valor absoluto muy grandes cuando se comparan con la incertidumbre que llevan asociadas. Es decir, una estimación muy alejada de 0, muy positiva, muy negativa, acompañada de una incertidumbre pequeña, nos estará diciendo que esa variable es una variable importante a la hora de estimar la variable dependiente. Por el contrario, una estimación pequeña, cercana a 0, y además acompañada por una incertidumbre muy elevada, nos puede estar indicando, nos está indicando de hecho, que es probable, razonable, que el verdadero coeficiente en el modelo teórico sea nulo, y que por tanto esa variable no nos interese tanto. Luego, tenemos que fijarnos en las estimaciones y en los errores estándar de esas estimaciones, o también alternativamente podríamos fijarnos en el cociente entre las estimaciones y estos errores estándar. Si hiciéramos estos cocientes, vamos a copiar este valor aquí, este tercer error estándar aquí, y este cuarto error estándar aquí, si hiciéramos los cocientes de las estimaciones entre los errores estándar asociados a ellas, veríamos que, bueno, el valor que presenta un consciente más alto es el término independiente, mientras que los otros tres, pues de los otros tres que son los asociados a la variable metros cuadrados, habitaciones y a distancia de la playa, el que presenta un cociente entre la estimación y el error estándar más elevado es la tercera variable. Luego, parece razonable decir que la variable que tiene una mayor probabilidad de ser realmente explicativa del precio de las viviendas es aquella que presenta un coeficiente más alejado de cero, y en este sentido, aunque sea el coeficiente más pequeño de todos, el que está más lejos de cero es este menos 0,13, ¿por qué? Pues porque es el que tiene un cociente de estimación entre error estándar más grande de todos en valor absoluto.